¿Los árboles del ángel y de empujar el ángel? Que mala suerte que sigue, se rindieron 8 mil kilos. Pero hoy no, va a crecer, va a crecer un problema. Esto sigue, con Carlos Larano, con los trabajadores del mundo de la calle. Yo pienso que lo van a... Lo van a entrar. El problema es que aquí, toda piedra, piedra corralina, todas piedras, le ponen tierra, pero no es mucha. Entonces, la raíz... La raíz no penetra. Que quedan afuera. Mira, mira que mata que se tumbaron, mira ahí. Sí, sí. Esas salieron de raíz. Sí, sí, de raíz. Porque no hay profundidad. Está abajo de piedra. En rojo. ¿Esto es Ignacio? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh, Ignacio! Sí, sí. El pueblo en alto de chabón. Está luego el mozo, faltan. Bueno, todo esto está en construcción. Oye, cuántas construcciones. Departamento. Hay mucha construcción aquí en Alto de Chabón. Con esto de la pandemia, del COVID, tuvieron muchísimo solar. Parece que la gente... Mira, están construyendo. Mira esto. Vendieron muchos solares. Oh, después de la pandemia, venden muchos solares. Sí, porque la gente quería vivir. Gente que se inspiran. Esas son las construcciones nuevas que hay aquí en Alto de Chabón. Wow. O sea, que esto no se detiene. O sea, aquí es un campo de gol. Estas son las tuberías de... Estamos llegando a un campo de gol. O sea, otra ciudad, ¿qué están haciendo? O sea, aquí va a estar otro pueblo. O sea, otra ciudad, ¿qué están haciendo? ¿Cómo empezaron a caudir de los que pasaron? ¿Ya quién es? ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes, ¿Ustedes? 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 con dimensidad un país este es un lago artificial pero ustedes quieren ir a la playa? para mí 3 o 4 para pasar una cuanta hora o no? si mi hijo se fue a casa de un amigo se quedó a dormir se quedó a dormir se quedó se quedó se quedó en la playa La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Es una de las pequeñas villas que hay aquí en Alta de Chihuahua Esto parece la Casa Blanca La White House Vamos a seguir hasta ahora la segunda parte Gracias por ver el video